En el video anterior, Felipe me hizo una broma. Y ahora me toca a mí hacerle la venganza. No tienen ni idea de lo que se les puede llegar a mí ahora. Vamos a hacer una competencia de preguntas con los chicos, pero a Felipe les vamos a hacer las preguntas más difíciles. Obviamente, el que pierde va a tener un reto que hacer. Que va a ser la prenda de cortarse el pelo. Así que amigos, vamos a esperarlo a Felipe a ver si viene con Tiago o no viene. Y a partir de ahí comienza la broma. Por acá no pasen, por acá no pasen. ¿Qué te dijimos? Muy bien, perdón. No, Felipe, marcaste todo. Mirá cómo quedó la marca de la ruina. Bueno, no importa, Felipe. Pizará está en la casa de la novia. ¿En serio? Bueno, Toto, hola Toto. ¿Cómo estás, crack? ¿Todo bien? Tengo un juego preparado para hoy que le voy a contar ahora. Es una competencia en donde vamos a jugar los cuatro. Vamos a jugar Felipe, Juancito y va a jugar Toto. El castigo lo pensamos con Juancito. ¿Estamos de acuerdo? El que responda. Más preguntas mal. Va a derraparse el pelo. No, no, ni el pelo. No, no, raparse el pelo. ¿Cómo derraparse? No es derraparse, es raparse el pelo. Juancito, ¿estamos de acuerdo? El que quiera jugar, juega. El que no juega, son preguntas muy fáciles igual. No van a errar. O sea, obviamente que no van a errar. ¿Vamos adentro? Vamos adentro. No, no, no. No, me quiero derrapar el pelo. ¿Y bueno, gana? Eh, no, ¿va a ser de verdad o va a ser de un filtro? No, va a ser de verdad. ¿Pelarse? No vas a responder malas preguntas. Un poquito, un poquito. No es todo. Van a ser preguntas muy fáciles. No la vas a responder mal. Pará. Oye, chapa, ¿acompáñense a buscarle? No, no, yo. Nos quedan sacados ustedes. Ok, se quedan un toque acá y yo vengo, ok. Siendo y no sé si me voy a rapar acá. Escuchame, escuchame, escuchame. Te voy a decir la verdad vos, Toto Gay. Hoy le vamos a hacer una broma a Felipe. A ustedes les voy a hacer preguntas fáciles. Y a Felipe les hago preguntas difíciles. Entonces, va a tener que raparte. Tipo, le voy a estar. Si, no, no. Ay, no, perdí. Claro, claro, claro. Así que se viene la broma a Felipe, ama. Es broma a Felipe. ¿Qué le van a hacer? Una broma que si tenés que raparte. No le diga nada. No le diga nada. No, no, no. ¡Llego Vicente! ¡Hola, Vicente! ¿Cómo estás? ¿Llegó la bestia? ¿Lejó la novia Vicente para nosotros? Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy. Estamos con los vecinos. Vamos a hacer un grupo de preguntas. en donde voy a hacer preguntas fáciles y el que pierda y responda menos preguntas se va a tener que rapar el pelo. ¿Están listos? El perdedor va a ser Vicente. ¿Están listos? Bueno, arranca Vicente. El que responde tres preguntas más al primero, lo rapamos. Primera pregunta para Vicente. ¿Quién es el presidente de Argentina? Es muy fácil. No, es que nunca la sé. Se la respondo yo. ¿Querés decirla? Decísla. Alberto. ¡Alberto! ¡Perfecto! ¡Buena Vicente! Primera pregunta. No, perdió, perdió. No, no, hacer todo. Se lo dijo Felipe. Y bueno, que se joda. Felipe está compitiendo contra él. Igual dicen vos, me hay que girarlo. Ahora arranca la pregunta para Toto. Toto, Toto, Toto. ¿Quién usa la número 21 en Argentina? Viva la. ¡Vamos! Punto bien para Toto. Punto bien para Vicente. Ahora llega el turno de Felipe. Felipe, vos ayudaste, así que capaz que tus amigos te puedan ayudar. ¿Quién usa la número 10 de Nigeria? ¿Nigeria? No. De Nigeria. No conozco a los jugadores de Nigeria. Me pones a hacer la otra. No, no, no. Perdés. Eso te pasa por no jugar al FIFA. ¡De verdad! Bueno, Felipe, perdiste. Perdió la primera pregunta, Felipe. ¿Puedes decir una que? No sé. Felipe ya perdió la primera pregunta. Ahora se viene la pregunta a Juancito. ¿Quién? Está difícil, ¿eh? ¿Quién es el número 10 de la selección de Argentina? ¡Uy, muy difícil, Messi! ¡Vamos! Punto para, Juancito. ¡Sí, qué fácil! Bueno, no, no era fácil, no era fácil. El día de Argentina no era tan fácil. Llega la pregunta número 2 de la competencia. Todos acertaron menos Felipe. Así que vamos por la número 2. Juancito, yo voy a hacer una pregunta. ¿De qué colores es la bandera de Argentina? No, ajá. Blanca y celeste. Y una más. Y amarillo. ¡Perfecto! No era fácil, ¿eh? Llega el turno de Felipe. ¿De qué color es, o sea, qué colores tiene la bandera de Rusia? Es muy fácil. Es muy fácil. No sé, rojo, azul. Rojo, azul y tenés que decir los colores. No sé, negro. Rojo, azul y negro. ¡Falso! Es rojo, azul y blanco. Dos malas para Felipe. Llegó el turno de Toto. Llegó el turno de Toto. El turno de Toto va a estar... Va a estar jodido este, ¿eh? ¡Jodido! Porque se viene la pelada de Toto. Felipe está llorando. Me está llorando, ¿qué hiciste? Toto, pregunta para Toto. ¿Qué botines usó Messi el partido pasado? ¿Y qué colores tiene? ¿Ese color? Nike. ¿El que te puedo decir? No sé. ¡Falso! Messi usa Adidas. Adidas. Así que acertaste una, pero perdiste una. ¿Ok, Toto? Llegó el turno de Vicente. La pregunta para Vicente va a ser... ¿Ok? ¿Estás listo, Vicente? Sí. ¿De qué color es la copa del mundo? ¡Dorada! ¡Sí! ¡Dorada! ¡Dorada! Tabla de posiciones de la competencia. Vicente acertó las dos. Toto perdió una. Felipe perdió las dos de dos. Ya perdió. El peor de todos por ahora, una más y te rapazas. No pasa nada. Y después, Juancito acertó dos. Ok, ¿dónde hay que arrancar? ¿De allá o de allá? De allá. De acá. De acá. ¿Acá? De acá. Vos tenés que pensar que si errás esta vez, perdiste. De allá, de allá. Bueno, llegó la pregunta para Juancito. ¿Ok? Juancito, ¿estás listo? ¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho. Buena. Juancito acertó. Bueno, Val, obviamente que ibas a salir cuántos años. Juancito acertó todas las preguntas. Crack. Tres de tres. Y llegó el turno de Felipe. Felipe, te cuento tu situación. Si le adivinas, seguimos. Pero yo estoy último, tío. Sí. Pero vos por ahora, si la perdés, ¿qué pasa? No, perdiste. Terminó el reto. ¿Cuántos años tiene el presidente de Argentina? No, 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 no. Cuarenta. Pará, 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 va él. ¿Cuántos años tiene el presidente de Argentina? Bueno, Juancito le pregunté algo parecido. Sesenta. Menos. Sesenta. Menos. ¿Cómo que menos? Es re viejo. Tiene el pelo menos. Si no, ¿sí no? Perdiste. Sesenta y siete. Falso. No, no, no. Llegó, perdió. Felipe, ¿cuánto es siquiera vos? No sé. ¿Cuánto es? No sé. Tira un número. Tira un número. Tira un número. Tres. Sí, obvio. Setenta y tres. Chocé. Muy bien, Vicente. Setenta y tres. Así que Felipe es el perdedor. Felipe es el peor respondiendo a preguntas de los vecinos. Si no, si no, si no, si no, si no, si no. Todo esto fue una broma. Esto es una broma. Ahora vamos a YouTube. No llore. No entendía que te preguntaba cosas re raras. ¿Cuántos años tiene el presidente? Claro. ¿Cuántos años tiene el presidente en Argentina? Y a él le preguntaba ¿cuántos años tiene el pancito? No llore. No te la queriste feliz. Ahora sí tiene que la broma. Pero bueno, yo te dije. Pero bueno, pero bueno. Ahora sí tiene que la broma. Algún día te iba a volver la broma y esta vez fue. Iba a ir al colegio así de rapado. Caíste en la broma de Octi-Ven. Bueno, lo podés hacer un poquito. Yo también. Nunca mi vida me rapó. Obviate. Por eso, Feli, una vez que te hacen una broma, tienen su recompensa. Te la bancaste. Ahora me voy a tener que cuidar yo. A ver que me hagas una broma. Vos, yo me la voy a bancar. Dame un abrazo, Feli. Dame un abrazo. Dame un abrazo. No pasa nada. Bueno, amigos, hasta acá llegó el video de hoy. Muy buenos actores. Choca acá. ¿Cómo actuaron? Y te tocó ser la víctima hoy. La próxima la planeamos vos y yo y se la hacemos a otro. Vos andan pasando una broma y vayan planeando. Así que ahora sí, gracias, Feli, por venir. Gracias a todos por venir. Nos vemos la próxima. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.